Sé que tú ya le has pedido que se vaya y ella no se quiere ir. Ahora, legalmente, pues no tiene ningún derecho de quedarse ahí. Lo que pasa es que ella me pelea la casa, pero la casa me la dejó mi mamá a mí. ¿Te pelea la casa? O sea, ¿hay un testamento? Sí. ¿Tú estás dentro de ese testamento? O sea, mi mamá me lo dijo de palabra, no hay un testamento como tal. ¿Está intestada? ¿A nombre de quiénes son las escrituras? De mi mamá. Todo parece indicar que yo creo que sí les corresponde a las dos. Si la casa está intestada, pero era de la mamá de ambas, ¿le corresponde a Miriam una parte? Sí, por supuesto. Le corresponde, al haber dos hijos nada más, entiendo que le corresponde el 50% y de palabra no existe nada. Inclusive hay un testamento que pueden hacer en una hoja de casa antes de morir y hubiese tenido un poco de validez. Es un poco más difícil de acreditar por peritajes en grafología y todo, pero de palabra no funciona. Entonces, jurídicamente, ¿a qué le corresponde a las dos? Pero fíjate, hablando de complicaciones, ¿qué es más complicado? Un testamento de esa naturaleza, como lo que acabas de decir, que no es lo idóneo. Lo idóneo es que vayamos a un notario, dejemos ahí patentado nuestra... o sea, establecía nuestra última voluntad, etcétera. Pero de eso a nada, pues mejor, aunque sea un testamento, a una hojita escrita, ¿no? Sí, 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 que con otros documentos hagan peritajes para ver si hiciera la firma de la señora, aunque sea post-morte. Ahora lo que tienen que hacer es un juicio testamentario que se va a llevar cuánto tiempo, pues quién sabe cuánto tiempo. Pero de que le corresponde algo, sí, Damaris, porque es tu hermana gemela y porque está reconocida como hija de un matrimonio, que eran tu mamá y tu papá. Vamos a hacerla pasar para saber cuáles son sus otras intenciones, porque aquí en su sano juicio, yo soy muy intrigada, ¿a quién se le ocurre llegar? O sea, llego sola y, pues, ok, llego sola a adaptarme, a conocer, a convivir, ¿no? Pero luego, o sea, llego... Ahora sí que con alguien ahí acompañando a que viva la casa de mi hermana, que ni siquiera conozco prácticamente. Y además, dejen, Uriel toma decisiones en la casa, ¿eh? A ver, Miriam. Agradezco que Damaris se ayudó por mí, porque ahora sé que esa casa también me corresponde. Mi hermana es una malagradecida. Lo único que quiero es trabajar. Mi sobrina Lin me tiene más confianza a mí porque yo le enseño cosas de la vida. Bueno, Miriam, bienvenida. Oye, tengo muchas cosas que preguntarte. Realmente estoy, pues, bastante intrigada acerca de decisiones que has tomado totalmente fuera de lugar. O sea, de entrada no conocías a tu hermana. No. Ok. La conociste cuando ella te buscó. Así es. ¿Y a quién en su sano juicio mujer se le ocurre llegar con una acompañante, en este caso de tu primo? Él es mi carnal, porque yo... Pues es tuyo, pero no de tu hermana. Pero es mi casa y me corresponde. Por eso ella me fue a buscar. Me fue a buscar a ella, le pedí permiso para poner un negocio y él es mi socio, es mi carnal, es mi primo. ¿Sí? Yo lo invité a estar conmigo, no se vino luego, luego se vino después. Pero está conmigo. ¿Y ella te dio chance? No, no tenía por qué pedirle permiso porque es casa de mi madre, que me corresponde también a mí. Digo, si mis padres nos separaron desde muy chiquitas, no es casa de ella nada más, también es casa mía. ¿Y si ella no te hubiera buscado, cómo hubieras dado con ella? Yo hubiera dado... Si ella no me hubiera buscado, yo hubiera buscado a la ella. ¿Cómo? Había sido todo... No sé. ¿Por qué no lo hiciste? Por redes sociales, porque mis papás, así fue, ellos nos separaron. ¿Hace cuánto trascendió tu papá? Mi papá tiene que falleció, ya tiene mucho tiempo. ¿Cuánto? Como unos siete años. ¿Y por qué no buscaste a tu hermana? Porque yo me acostumbré a la vida de allá, mi papá me apostó desde muy chiquita. Lo sé, pero tu hermana te rescató de la persona con la que vivías. Pero ella no sabe la vida que yo viví, yo sufrí. Mira, ella no sabe la vida que tú viviste, estoy de acuerdo, pero tampoco tiene la culpa, o sea, ella no es responsable de la vida que tú viviste. En todo caso, a quien sí debiste haber responsabilizado y al resto de tu vida, si se lo quieres cargar, es a tu papá. Porque él fue quien te apostó, él fue quien tomó, no malas, pésimas decisiones, eso no se hace con un ser humano. Ahora, si tú ya, siendo mayor de edad, porque te apostaron a los 15 años y te enteraste que te apostaron, oye, cumplo 18, ¿me apostaron? Pues me apostabas, porque yo me voy, ¿o no? Me desaparezco, huyo, corro, denuncio, hago lo que sea, Valeria, pero salgo de ahí, no me espero a que alguien vaya a rescatarme, porque aparte, o sea, cuando soy menor de edad, estoy corriendo un peligro inminente y de alguna forma puedo hasta desconocer mis derechos, ¿no? Sí, de hecho, iba a denunciar, o sea, yo me imagino estar en su lugar, que por supuesto es muy difícil, saber cómo ella lo vivió, pero inmediatamente a los 18 años, con capacidad legal y jurídica, acudo al Ministerio Público y denuncio a la persona que me tiene bajo su, pues es un secuestro, ¿no? Es una trata de persona, entonces, lo hubiera, para que hubieran tomado cartas en el asunto y hubieran responsabilizado a quien entregó, y a quien recibió a la persona, porque es un delito y de los más graves con 15 años de prisión. Claro, ahora, ¿qué tanto derecho tiene Miriam de llegar, una vez que la invitó a su hermana, acompañada de una persona que no conoce a la familia? O sea, a mí me parece riesgosísimo, vamos a suponer que sea el primo más cercano, el carnal, como dice, ¿no? Al final del día es un desconocido para dos personas que están viviendo en esa casa, ¿no? Yo creo que haciendo un juicio ante el juez familiar y ante la fiscalía, acreditando quién ha pagado, quién ha habitado ese inmueble, y mientras no esté una sentencia de un juicio sucesor y en testamentario, no podrían haber esos movimientos, porque, por ejemplo, ella, la hermana, la gemela principal, la que ha vivido ahí todo el tiempo, Damaris, puede acusar de invasión a la propiedad privada a este primo carnal, porque no tiene el por qué estar ahí, independientemente de que la otra hermana le permite entrar, porque jurídicamente todavía no tienen derechos sobre esa casa. Ok, además, están ocurriendo cosas bastante irregulares en ese predio, porque se te han desaparecido cosas, ¿no? Electrodomésticos, a partir de la llegada de Uriel. Ahora, yo sé que Uriel dice, no, pues sí, es que yo las he tomado para venderlas, porque, pues hay que invertirle al negocio. Así debe de ser, Rocío. Ahora, así debe de ser con tus cosas, si quieres, pero ¿por qué con las cosas de Damaris? Se le pidió permiso a ella para apoyarla económicamente y ella me dijo, sí, puedes armar tu negocio, ¿sale? A ella se le da un gasto. A ti, a ti. Pero te di permiso para que viviera, no para que hiciera su burdel. No, no es tu casa, porque no es tu casa, porque es casa de mi madre, pero no es tu casa. Sí, si es mi casa. ¿Por qué no buscaste a tu madre? Porque yo me acostumbré a la vida de allá. ¿Ah, sí? En los pueblos así se acostumbran, Entonces, entonces, digamos que no hables de pueblos que yo vengo de uno y no se acostumbran así, ¿eh? Una, dos, o sea, digo, no generalices, ¿por qué no? Dependiendo de la crianza y de la educación que tengamos y la guía que nos den nuestros padres. Cuidado con eso. Una y dos, mujer, ahora sí tienes derechos y ahora sí reclamas cosas. Me parece como muy agresivo de tu parte, ¿no? Y además, perdón, pero sí tengo que preguntar, ¿tú tienes permisos para vender cerveza y sé que hasta mojitos, ¿no? ¿O qué vendes ahí? Estoy en eso, estoy en eso de sacar un permiso. Estoy expandiendo. ¿Es en serio? Todo es muy relajado, ella todo lo exagera, ella se siente monja, o sea, ella cree que la vida que le dio mi madre es la perfecta. A ver, mujer, ¿estás hablando? O sea, todo es relajado, era una casa relajada y ahora es una chelería. O sea, con decirte que hace apuestas de gallos, yo que sepa eso... ¿En dónde? En mi casa. No, ni siquiera está permitido, por Dios, o sea, ni en tu casa ni en ningún lado, pero fíjate, se necesita permiso para vender ese tipo de bebidas alcohólicas. Claro, necesitas el permiso si no tienen el riesgo de clausurar y inhabilitar el inmueble, la casa, y lo de las apuestas está gravísimo porque si no tienen autorización pueden tener de dos a cinco años de prisión, o sea, si va a una autoridad o hay un problema con el alcohol, se golpean, puede haber un serio problema con el inmueble y hasta se los quitan a las dos y se van a quedar sin problema alguno para que no peleen. Sin problema alguno pero sin casa. Ahora, las peleas de gallos están prohibidas. Por supuesto. Pero los clientes se divierten, entonces yo no le veo ningún motivo a que a mi hermana le moleste, a los vecinos no les molesta. ¿Sí estás escuchando, Miriam? Sí. No están permitidas, es ilegal, puedes ir a dar a prisión y además estás metiendo a tu hermana en un problema este serio. Y dice que le importa... Ni siquiera a tu hermana, a todos, o sea, todos pueden llegar a ser redada y te vas a prisión. la casa de mi mamá? Por supuesto. Pues ya, sería mejor ni tú ni yo nos quedamos con la casa y ni tú peleas ni yo peleo y ya, que se quede para otra persona. No, no soy inconsciente, yo no te pedí que me buscara. Si mi madre me abandonó, no le importó, nunca convivió conmigo, ¿tú sabes qué es desear el abrazo de tu madre? Pero no fue mi culpa. Entonces no hables. Nunca te he culpado ni nunca te he dicho que es tu culpa, pero tú viviste muchas cosas con mi madre que yo no viví. Le está recriminando cosas que no merece ser recriminada, créemelo, ella no te hizo nada. Ahora, si tanto extrañaste a tu mamá y si tantos reclamos de esta naturaleza tienes, ¿por qué carambas no buscaste a tu mamá en vida? ¿Por qué no se lo preguntaste en vida? Es inconcebible. Ni siquiera logro entender o comprender, Fraga, cómo es que la mamá se pudo ir así o cómo es que el papá se pudo ir sin haber pedido un perdón, algo así. Imagínate nada más con este tipo de herencias. Sí, por eso se generan los duelos patológicos y seguramente este resentimiento que le tienes a tu hermana, que no tiene nada que ver tu hermana, ese resentimiento va encaminado a tu mamá porque no la has trabajado, no la has duelado y solamente te une a ella pues esta ausencia y ese abandono que ella también te dio. Sí es importante que empieces a hacer conciencia de estas emociones de las cuales tienes, me imagino, guardadas desde hace muchos años y de las cuales te está inclusive causando muchos trastornos psicológicos, emocionales, esta inestabilidad emocional que lo que percibo. Ahorita te estaba diciendo la abogada, Valeria, que pues lo que estás haciendo va en contra de la ley, que te pueden hasta meter a la cárcel y tú como si nada. Eso es un estado de inconsciencia de lo cual tienes que empezar ya a trabajarlo. O sea, lo que respondió, pues está mejor, así las dos nos vamos a la cárcel, nadie se queda con nada, la casa no se queda a nombre de nadie. O sea, por Dios, esa no es una respuesta inteligente. ¿Por qué no se te ocurrió decir, mira, los papás hicieron mal, pero al final del día mi hermana está haciendo lo correcto, me buscó, tengo una segunda oportunidad para vivir de forma distinta, me está rescatando, me liberó el hombre que me ha mantenido todo este tiempo cautiva, voy a vivir, voy a cambiar mi historia de vida. Pero vienes sola y te adaptas y platicas y se conocen antes de estar tomando. ¿Qué pasa es que le gustó su vida? Ella siempre está trabajando, ella ni a su propia hija le pone atención, ¿en qué momento quieres que convivamos? Si tan pequeñas nos separaron, no, no tengo hijos. ¿Y por eso tú crees que tienes el derecho de maleducar y malguiar a tu sobrina? No, no la estoy maleducando, le estoy enseñando que son cosas de la vida, le estoy enseñando a que disfrute y eso en qué te afecta que esté tatuada. A ver, cada quien con su cuerpo y cada quien si se quiere dibujar, no sé, un mapa de la República Mexicana, pues cada quien, ¿no? Ahí sí, o sea, el respeto al derecho ajeno en la paz. Sin embargo, sí te pregunto, ¿quién crees que eres tú, aunque sea su gemela, idéntica del mismo cigoto o huevo, como dice mi excuñado Salim? O sea, ¿quién crees que eres tú ante la ley para educar a tu sobrina? No eres absolutamente nadie porque además, pues llegó el momento de conocer a Uriel, ese famoso primo que anda agarrando lo que no es suyo, o sea, robando, vendiendo todo eso que además son enseres y cosas que le pertenecían a Damaris y él dice, es que hay que invertirle al negocio. Entonces, fíjate nada más qué inteligencia y qué ideología voy a invertir, pero no con lo mío, sino voy a robar para vender y entonces ese dinero lo voy a meter al negocio. ¿Dónde está el negocio? Además, el negocio tampoco está en una casa donde es precisamente él. Él no tiene nada que ver en la casa y ¿por qué entonces toma tantas decisiones? Tantas preguntas, tantas cosas mal hechas y tantas cosas que se tienen que hacer si no es que se quieren meter en problemas porque sobre todo, digo, independientemente de que tú hayas llegado a vivir a esa casa, ahí siempre ha vivido tu hermana y la estarías metiendo en un gravísimo problema, cosa que no sería nada justo y irían todos a prisión. O sea, no van a distinguir ni van a estar investigando a ver quién empezó o quién estuvo de acuerdo o nada, sino pues agarran parejo, ¿no, Valeria? Los propietarios del inmueble y los propietarios pues si están peleando por eso, son los dueños de la asociación intestamentaria, entonces serían ellas dos. Claro. Pero eso no va a pasar, yo sé controlar la situación, vengo de un pueblo y sé cómo se maneja todo eso, entonces estoy 100% segura que no se va a perder la casa y si se pierde, ¿qué mucho mejor? Si todo el tiempo mi madre prefirió a ella, a mí nunca me buscó, O sea que lo estás haciendo por revancha? Que lo vea como quiera verlo. No, te lo estoy preguntando yo. Pues no, no lo estoy haciendo por revancha, simplemente que yo estoy cumpliendo y haciendo lo que quiero en mi casa, mi casa que me dejó mi mamá. Es que no es de nadie. Si es mi casa, que tú digas que no es la casa y que la casa esté intestada y no sé qué tanto. Miriam, no es lo que diga Damaris, es lo que dice la ley, la casa no es de nadie porque la casa no tiene dueño, no hay una escritura. Por eso prefiero que no sea ni de ella ni mía y que pase lo que tenga que pasar. Yo sé controlar la situación y sé que no va a pasar a malagradicar. A malagradecida, ¿por qué? Porque yo te traje para que tuvieras una vida diferente y que te pongas. No, no es un burdel. Es un burdel. Mis clientes van a tomar sus bebidas sanamente. Haces apuestas. No, son mis clientes y yo tengo que respetar lo que hacen mis clientes. Simplemente se les da un servicio cómodamente y hasta ahí ella nunca está. De entrada. No me toca, no me toca. Si me toca, no te importa. Te pregunté si tenías permisos para operar en una casa que tiene uso de suelo habitacional, no comercial. ¿Tienes permisos? No, estoy en eso, Rosy. Estoy haciendo todo eso para tener los permisos adecuados. O sea, es como, ¿quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Está pensando, o sea, primero echó a andar el negocio antes de tener los permisos, cuando es al revés. Ahora, ¿qué posibilidad existe, Valeria, de que Damaris denuncie estos actos sin que le afecten? O sea, porque si ella no está de acuerdo en todo lo que se está haciendo en su casa, en su propiedad, aunque sea su hermana gemela, ¿podría haber forma de arreglar esa situación sin que ella se viera afectada? Sí, y de hecho, el que ella denuncie la ayuda para protegerse de situaciones en un futuro para que no la vayan a imputar como responsable de las apuestas que son ilícitas, de algún problema con lesiones o homicidio que se vaya a dar adentro, que no haya permisos, yo creo que sería lo correcto para ella protegerse jurídicamente, que si pasa algo irregular ahí adentro, ella diga, yo lo fui a denunciar, a las autoridades. Tiene que hacerlo, ok, pues hacerlo, Damaris, hacerlo porque si no te puedes meter en una bronca y ni siquiera te estás buscando. Porque también es mi casa y se te pidió permiso, tan simple. No le tienes que dar permiso para levantar una denuncia, ¿quién dijo? Yo le pedí permiso, yo no lo hice por mi voluntad. A ver, a ver, Miriam, 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 de donde vengas creo que estás mala leccionada o yo no sé quién te está metiendo la información, pero es derecho ciudadano individual de cada persona, ok, denunciar, acudir a las autoridades, ni modo que le diga, ay, o sea, ¿puedo ir? No, es mayor de edad, ella puede denunciar algo que le puede afectar, es su derecho, punto, y se acabó, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que aquí entiendo que le dice tú me diste permiso, pero Damaris no tiene que dar el permiso, lo tiene que dar una autoridad de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Así es, tienes que tener un permiso que te avale y tiene que ser legal.